Bienvenidos a The Dark Side, un nuevo evento. Es curioso porque en vez de gente que vive aquí, hay gente que tiene que vivir con esto. Precios directamente por sobre la pared, parece como un parque temático. Hola chicos, bienvenidos a Artena Piedecalle. Nos encontramos ahora mismo en el barrio más peligroso de toda Marsella, la barriada de Calis. Para llegar aquí tienes que llegar en coche, no hay autobuses, no hay metro, no hay prácticamente conexión para llegar a la barriada. En Francia, os cuento, hay diferentes vigilantes armados, milicias armadas en las barriadas que controlan quien llega al barrio. Antes de entrar, hemos estado hablando con ellos para ver si podíamos grabar y nos han dicho que podíamos, que adelante. Hay algunos que no los podemos filmar porque están en busca de captura, pero los demás no habrá ningún tipo de problema. Ellos controlan quien entra y quien sale, porque aquí se hacen todo tipo de negocios ilegales. Mirad, aquí está, pues está más montado, pero normalmente cuando hay problemas con la policía de verdad, paran el barrio con auténticas barricadas que se les hace imposible a la policía, a la gendarmería, a la policía francesa, a la policía nacional francesa, entrar en la barriada. Nosotros vamos a entrar junto a Gap Morrison y a un cantante de aquí, para enseñar cómo se vive en el barrio más peligroso de todo Marsella. Hola Lucas, me enfocas aquí y detrás mío veréis, son los chicos que controlan el barrio, que controlan quién entra y quién sale. Y aquí en cada entrada de la barriada se ve quién puede entrar, quién puede salir. Y ellos, depende de quién entra y quién sale, pues igual le tienen que meter algún susto. Vamos a hablar con el chico de Instagram, Gap Morrison. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo. Gap, muy bien. ¿Cómo estamos? Otra vez más con Gap Morrison. ¿Cómo te llamas? Bien, sí. Rapper de Marsella. Es un rapero de Marsella. Tú eres de aquí de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Desde siempre. Ya, desde China, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé. Desde que Marsella, él llegó muy temprano. ¿Y qué tal es la vida en un barrio como este? Es como la vida en San Cartucón. Ya sé. 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 Nos sorprende porque esto no lo habíamos visto en España. Aquí en Marsella, ves a gente que vigila en cada barrio. Digamos, gente que guarda el barrio. Que no sé si se lo protege o lo vigila de quien entra y quien sale. Y, como dice, la DJ, me dijeron que porque esta no existe en España que hay un guetero a la entrada. Y, ¡ahora! 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 Y, aquí, ¡ahora! Aquí, ¡ahora! Y, ¡ahora! Porque, para vigilar quien entra y quien sale. Ya, de un momento y luego pueden mostrar el barrio. Aquí es donde se vende Este cartel que acaba de enseñar Lucas dice el horario que hay Es curioso porque te pone que de 10.30 de la mañana a 12 de la noche puedes comprar durante toda la semana Y fines de semana el horario se amplía hasta la 1 de la mañana No sé qué pone Sí, de 10.30 a 1 de la mañana Y este es un punto de droga muy fuerte en el barrio Como os digo, aquí hay vigilantes que vigilan quien viene Luego está la gente que vende, que mueve la droga Y luego está el patrón, que ese sí que no lo vamos a ver Que es el que manda en toda la barriada Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde era el piso H Pero lo quitaron Quitaron el punto digamos más importante del barrio Este es un punto ¿El punto en qué sentido? Si, si. Si, si. Si, si. Pero alambiente. ¿Y por qué el bachimán va también? ¿Por qué el okitaron? ¿Por qué lo que le poteñan? Porque como por el sur 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 el. Pueden ver a la mesa de la que me pude ver. Y a la mesa, a la mesa abandona, a la mesa de Piz. Y a la mesa de la mesa. ¿Cómo se explica? De vez a la mesa, el. Tiene que hacer, vamos a la pesta. Porque los emigrantes hacen... hacen como se dice locuras y poco a poco se vació el piso y ahora han quitado en eso y ahora poco a poco eso tenéis problemas con los inmigrantes no todo el tiempo, no todo el tiempo, no todo el tiempo, no todo el tiempo, el casparico y el casparico y los países son desfazos depende porque a veces si no te molestan ellos, ellos no te molestan pero a veces quieren molestar bienvenido al lado oscuro, mira el piso de vento ¿puedo acercarnos? ya tenemos respuesta a los puestos si, y acerquemos las lucas ¿se un poco bien ahí? hay cocaína y el té de quichita es hachís creo, en francés ahí está, pegado aquí en el mismo bloque curioso porque en vez de gente que vive aquí y gente que tiene que convivir con esto precios directamente puestos en la pared, parece como un parque temático casi parece como un parque temático, ¿no? una forada si, 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 total en realidad hay gente que convive con esto, ¿no? debe ser complicado, tú que has estado en muchos barrios ¿es complicado para algunos vecinos convivir con esto? no sé, no sé, no sé, porque en mi bloque no hay... no, en todo lo que no no, no, no pero aquí yo hice la publicidad por el punto de venta en Snapchat y el Snapchat bloqueado, bloqueado tú hiciste publicidad publicidad de este sí me bloquearon mi cuenta de Snapchat sí no 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 si no Tu eres el manager de Vence, y tu no eres de este barrio. No, soy del sur de Marsella. Ahí estamos en la parte norte de Marsella. Es totalmente diferente. ¿Qué diferencia hay? Primero, la diferencia es el mar que tenemos en el sur y aquí en la parte norte no tenemos eso. Y también es mucho más pobre ahí que en la parte sur de Marsella. Pero hay una cosa que es similar entre las dos partes. Es que la gente está en la calle y habla con las otras personas. No hay personas que están cerradas sobre ellas en sus apartamientos. Por ejemplo, la vida de Marsella es un poco como el sol. No puedes tener eso en las otras ciudades de Francia. Y es eso que me gusta mucho en Marsella. Tanto allí como en la parte sur, la parte este. ¿A ti cuando viniste aquí a este barrio te sorprendió? No me sorprendió mucho porque desde que soy pequeño vivo en Marsella. Y he visto muchos barrios como él. Y no es impresionante para mí ver un barrio como eso. ¿Qué necesidades crees que le falta al barrio, a este barrio? ¿Qué necesidades? ¿Qué le falta? Me parece que le falta, cuando ves todo eso, le falta dinero, me parece. Para reconstruir y hacer cosas mejoras. Porque podemos decir que como la mayor parte de los barrios de Marsella, poco a poco se destruyen, me parece, ¿cómo es en español, no? Se destruyen. Se destruyen y es muy difícil para las personas que viven por ahí de hacer cosas y de solo, por ejemplo, reconstruir sus propios apartamentos. Y al lado de eso, la ciudad no hace muchas cosas para su estado. ¿Y el gobierno francés ayuda? Cuando vas a ver las informaciones, van a decirte si tenemos dinero, que damos este dinero a estos barrios. Pero de un otro lado, las personas que están ahí van a decirte que no hay suficiente dinero. Pues, me parece que probablemente hay un poquito de dinero, pero no es suficiente para reconstruir todo esto y hacer que las poblaciones viven en mejores condiciones. ¿De qué trabaja tu familia? ¿Y qué ayudas recibe tu familia del gobierno? ¿Es que ellos reciben ayuda del Estado? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé si... No sé. ¿Cómo lo hacen para vivir? Para comprar comida y demás. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para vivir? ¿Cómo lo hacen para vivir? No sé, porque vive con su madre y no sé. No sé, no sé. No sé, porque no pregunta dinero a su madre. ¿Tú has ido a la escuela? ¿No? ¿Bachilleré un rato? ¿Estás haciendo bachiller en alto marco? ¿Estás haciendo bachiller en alto marco? Lo pasé y... Lo pasó y... ¿Y los resultados? ¿Y los resultados? ¿Van a la universidad? ¿Hay personas que van a la fac o a la gaya? No sé, no estamos en la misma escuela. Pero sí, algunos aquí están bien. ¿Y los resultados? ¿Y los resultados? ¿Y los resultados? ¿Como su hermano mayor que hace un bachiller en alto marco? ¿Y los resultados? En la escena, el bájimo A ha sido destruido. Y el bájimo B. En gros, el baño que tu vayas en la escena había un gran baño de vino y los dos fueron destruidos porque era insalubre y todo, pero no era más vivible. Y en otros casos, no había que descuadar el carrería. Era destrucción. Un piso aquí y un piso aquí porque era demasiado insalubre y no se podía vivir dentro y lo quitaron, el hache y el baño. Estaban aquí, ¿no? El hache, el baño y el baño. Y la gente que vivía, ¿dónde fue? Ah, y los que vivían, ¿no? Sí, ellos han sido relogados. El gobierno ha buscado otras casas para ellos. O sea, o aquí en este barrio o en otro. Depende. Ah bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Tienes miedo a que te tiren de la casa a ti? Sí. ¿Es que te ha perdido de todos los baños? No, no sé. No, no sé. Antes, en este barrio, faí ahí al barrio. pero no sé si me faltó el pérdido, que estaba en el pérdido. Pero antes, se quedó aquí en la bérdida, pero antes que lo hicieron, se quedó en el pérdido. No, si, se quedó en el pérdido. Se quedó en la pérdida, abajo, que es más limpio. El pérdido H, se quedó en la televisión, y se quedó en la televisión, y se quedó en la televisión, y se quedó en la televisión. Y se quedó en la televisión, porque se quedó en la televisión, se quedó en la televisión, no sé siquiera, y se quedó en la televisión, pero la televisión, no hay problema, no hay cosas que no venían. Aquí, la televisión vino aquí para hablar de la situación que era... todas las viviendas eran ocupadas, ilegalmente, por los migrantes, y quitaron. Hace poco, vinieron para el piso G, allí, para el mismo caso, porque poco a poco es más peligroso, cada vez más, y que nadie pasa por allí. Ellos dicen que la televisión venía aquí solo para hablar de los problemas, nada. La policía, en realidad, en la televisión, cuando hay problemas, es eso que nos da una mala imagen. Entonces, cuando vienes aquí, tranquilo, no se conoce, no se sienten. 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 Aquí la televisión viene solo por los problemas, para hablar de los problemas. y tal. Por ejemplo, puedes ver que entráis aquí, sin problemas, no pasa nada. Por ejemplo, dijo que el futbolista, Isaac Liagy, viene de aquí, y es un profesional que juega a Lille. La televisión no viene por él, viene solo por los problemas, no viene para las buenas cosas. Pues ya veis, chicos. Ahí están, los bloques que fueron, derruidos, por ser, totalmente insalubres. Esperemos que separe un poco el viento, que hoy es un día de mucha ráfaga. Pero bueno, bloques destruidos, y ahora quieren que el barrio intente mejor, a base de derruir y echar a gente. Barcelona, estamos grabando un barrio sur. El Raval. El Raval. Este barrio es como el Raval. No sé mucho. 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 Gracias por la entrevista. Gracias. Y para acabar el video, define el barrio en tres adjetivos. Tres adjetivos. Desbrouillard. 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 Calonchueux. Calonchueux. Y inteligente. Ahora sí que sí. Yo lo tengo claro. Y tú? Dueble. Tres. ¿Sabes cacho? Gracias por ver el video.